Un grande Padre Agustín, Maestro de... Reciban un fraterno saludo en Cristo Jesús. Bienvenidos a este su espacio, Reflexionando con los Frailes Agustinos. En el Evangelio de este domingo decimosegundo, reflexionamos en torno al nacimiento de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Isabel, que antes era estéril, da a luz a un hijo, al que le pondrá por nombre Juan. Muchos le reprochan este nombre, ya que en su linaje no existía una persona con este nombre. Entonces le preguntan a Zacarías, esposo de Isabel, que antes había quedado mudo por su incredulidad. ¿Cómo quieres que se llame tu hijo? Él con una fuerte voz responde, Juan, su nombre es Juan. De esta manera, Juan Bautista se convierte en el hijo de la esperanza, porque ha nacido de una mujer estéril y viene a ser aquel que prepare el camino al Mesías. El Evangelio entonces nos invita a gritar con voz fuerte el nombre de Cristo, a semejanza de Zacarías, que grita fuerte, por la gracia de Dios, el nombre de Juan. De esta manera entonces no debemos sentirnos avergonzados de ser cristianos, de tener este nombre, en un mundo que frecuentemente es hostil a nuestra fe. Por consiguiente, debemos ser testigos de la luz de Cristo con nuestras obras y con nuestra fe, en un mundo que vive constantemente en la tiniebla. Para finalizar, los invito para que nos unamos en oración por todas sus intenciones con el resto del Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.